Transportes Alvero. Distribución de gasóleos A, B y C a domicilio. Gasóleos Calefacción. Servicio para empresas y particulares. Carburantes de calidad al mejor precio. Sistemas de medición de última generación y perfectamente calibrados. Llámanos al 96 655 6001. Transportes Alvero. Heladería Chambit. En Avenida de la Constitución y Avenida de la Paz de Onil. Con el mejor helado artesano. Refrescate con nosotros con los mejores productos naturales y la mejor elaboración artesanal. Recuerda, en Avenida de la Constitución y Avenida de la Paz de Onil. Calidad, sabor, el buen helado artesano en Heladería Chambit. Hermanos Gui. Materiales de construcción. Con 40 años en el sector. Estamos en carretera de Alicante, kilómetro 1,5 de Castalla. Donde encontrarás todo tipo de materiales para la construcción o rehabilitación de tu vivienda. Hermanos Gui. Materiales de construcción. Y este verano, disfruta de nuestras ofertas en productos para interior, jardines y piscinas. Optifer. Tus ópticos otometristas en bañeres de Mariola y Onil. Te ofrecemos gran variedad en todo tipo de lentes para que tu vista reciba siempre el mejor cuidado. Como siempre, a la última en estaciones meteorológicas y prismáticos. Síguenos en redes. Optifer. Viste tu vista. 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 Gracias por ver el video. Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes un dia més al Mosaic de les Comarques, arribant quasi al cap de setmana, cap de setmana intens, per cert, amb algun que altre directe important. Ja sabeu que estarem presents en eixa inauguració de la Fireta de Tibi a partir de les 12 menys quart, aproximadament del matí del dissabte. Allí estarem seguint eixa comitiva en la inauguració de la nova edició, 18 edicions ja. I aquest programa d'avui ve càrregat de música, que a mi és una de les coses que més m'apassionen i m'encanten, així que anem a començar ja amb la primera de les nostres entrevistes, i és que ja fa un anyet aproximadament van tindre aquest mateix programa a Òscar Ballester, el nostre cantautor. Què tal, Òscar? Com estàs? Què tal? Muy bien. Bien, Ajo, encantado. Bienvenido de nuevo a tu casa, a tu Mosaic de les Comarques. Y ya me contabas en la entrevista que, bueno, que estabas súper contento porque ibas a grabar tu proyecto, tus canciones, tus singles, con un gran productor. Y, bueno, ya me traes cositas frescas, cositas nuevas y me gustaría que nos hablases de cómo ha ido ese proceso de producción. Pues ha sido muy bonito, la verdad. Estrenamos la canción por fin el 4 de octubre, el viernes, y bailar seriamente está siendo un éxito, la verdad. Me acuerdo de cuando lo estaba componiendo, al momento dije, esta canción va a ser importante. Lo supe desde ese momento. ¿Cuándo la compusiste? Pues este año, precisamente. En un concierto que hicimos en Alicante, en el refugio de arte y utopías. Me acuerdo que la estrené ahí en ese momento y dije allí que la había escrito esa misma semana. Entonces, me acuerdo que fue este año. ¿Qué te inspiró a escribir, bailar seriamente? ¿Por qué no bailar divertidamente? Pues es una canción que habla de sentarse y de decirle a esa persona lo que sientes cara a cara y creo que es fundamental. Decir las cosas claras, yo creo que es lo más importante. No guardarse nada. ¿Te gusta escribir sobre el amor? Sí, sobre todo, un poco. Sobre vivencias que me ocurren. Ya presentamos el single, ya tenemos el videoclip que ha funcionado súper bien. ¿Cómo te sientes al presentar todo esto? Pues muy contento, muy contento. La verdad es que llevo mucho tiempo haciendo canciones y en proyectos, pero la verdad es que este proyecto en solitario con Óscar Ballester lo estoy cogiendo muy fuerte. Estoy muy ilusionado con todo lo que está pasando. Al final todo tiene un proceso y es que me encanta. Estoy muy feliz. Óscar, nos contabas en la entrevista pasada que, claro, que ibas a trabajar con Borja Montenegro. Me gustaría que volvieses a hablar de él para que la gente entienda que al final es un proyecto muy serio el que estás llevando a cabo. Borja Montenegro es un musicazo madrileño, bueno, de un pueblecito de Toledo, pero es un tremendo crack. Él está trabajando ahora mismo como guitarrista de Joaquín Sabina, que empieza ahora la gira, la última, entre comillas, de Sabina, que siempre hace 20 años que es la última y esta en teoría es... Que no sea, que no sea la última. Que no sea la última, por Dios. Hola y adiós se llama la canción, la gira. Y está con Luz Casal también, Borja Montenegro, no sé, ha sido un músico que a pesar de su juventud ha tocado ya muchas bandas y muchos proyectos. Qué bien, qué bien. De hecho, Óscar, nos has... Bueno, me estabas contando antes de la entrevista que estuviste con Luz Casal y claro, bueno, yo la admiro también un montón. ¿Cómo fue conocerla? Pues nos invitó Borja al concierto, que hicieron a Plaza Toros en Alicante y Luz es que es una tía genial. Qué guay. Es una musicaza con mucha historia, muchos estilos, no se ha cerrado nunca nada, siempre ha sido una voz como potente en este país, a nivel femenino, como todo. Potente y única, porque es que no encuentras un igual. Y muchos valores importantes, no sé, a pesar después de haber sufrido dos enfermedades muy importantes, sigue, sigue ahí al pie del cañón y la verdad es que es un lujo, tiene una voz que es súper personal y súper única. ¿Cómo fue ese momento en el que Borja te dice oye, quieres conocer a Luz? Pues nos quedamos de piedra, íbamos Cris y yo y nos quedamos de piedra. Estaba allí y... Mira, Óscar, ahí tenemos la fotillo. Sí. ¿Qué te digo, por favor? Deja que la pongamos, qué guay. Le dije, Luz, encantado. Me dijo, espero escuchar la canción, que me ha dicho Borja que estás grabando con él y, ostras, me quedé de piedra, de verdad. Qué guay, qué guay. Bueno, pues al final vas conociendo a gente y eso te abre puertas a conocer a los grandes. Te preguntaba también antes de la entrevista, Mero Cotilleo también, con quién te gustaría coincidir, a quién te gustaría que te presentasen. Pues a mí siempre me ha gustado mucho Coquemaya. Coquemaya lo veo un personaje también muy polifacético, lo veo muy... para sentarse a hablar un rato con él y hacerse una cerveza, lo veo genial. No sé, con muchos, con Joaquín Sabina también. Joaquín Sabina tiene que tener historias para contarte un mes entero. ¿Qué te gustaría preguntarles? Si todavía disfrutan de la música o... No sé, porque es que son muchos años. Yo me imagino al panadero trabajando 40 años en oficio, un poco cansado está, pero no sé, la música... Engancha. Engancha, yo creo que tiene algo que... Yo, por ejemplo, llevo 20 y me sigue enamorando como el primer día, entonces, no sé, es algo único también la música. ¿Cómo has vivido esta producción? Porque te lo he preguntado antes y me gustaría que hablásemos del proceso, porque no es un proceso sencillo, no es algo que puedas hacer en una horita, ya lo tenemos y nos vamos a casa, sino que la producción de un single ya es un trabajo enorme. Yo con este proyecto quería encontrar a ese productor que me llevara las canciones a mi estilo, al estilo donde mejor me encuentro y casualidad que hablé con Rebeca Jiménez, que también es una artista segoviana que admiro mucho y me comentó la idea, tienes que conocer a Borja, Borja te va a llevar al sitio que tú quieres y contacté con él. Le dije, Borja, mira que soy amigo de Rebeca, que me ha dado tu contacto y quedé con él y estuvimos hablando y la verdad es que estoy muy contento con todo, con todo el proceso y con el resultado final. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué hicisteis? ¿Cómo ha sido el grabar esta canción? Fuimos primero, nos reunimos, charlamos del tema, de las canciones que tenía, luego fui otra vez a Madrid y entre seis, siete, ocho canciones que tenía elegimos tres y luego ya pues todo el proceso de, primero hicimos como una guía que la hicimos entre él con la guitarra acústica y yo cantando y ya luego él pues poco a poco iba produciendo, contando con batería, es Alex Riquelme, que es batería ahora mismo de, está tocando con Marlon, pero ha estado con Coque Maya también, ha estado con Sofía Elard también, con Paul 314 también ha tocado, un tipo también muy profesional, después también a los teclados Baldo, que toca con Luz Casal también y gente muy pro al final, el resultado es muy bueno porque hay gente detrás que es de lujo. ¿Cómo te sientes? Si falla algo la canción soy yo, está claro. Que no, Oscar, pero ¿cómo te sientes al ver que toda esta gente profesional está para ti? Pues muy contento y muy privilegiado de grabar con mis amigos del cole, grabar un disco y a grabar con ellos, pues ves el resultado, está claro. ¿Qué le dirías a la gente que está empezando o que quiere empezar, que quiere hacer como tú, pues eso, dar un salto como con más calidad? ¿Qué le dirías? Porque claro, no es fácil llegar a, bueno, pues a gente tan profesional, no es fácil llegar a estos estudios, no es fácil tener esos contactos, esa red que está a tu alrededor. ¿Qué le dirías, qué consejos? Pues que amen la música como la amo yo y que la disfruten y que tengan esa pasión siempre. Yo creo que es el motor más importante. Yo me siento con la guitarra y pasan las horas y digo, ostras, que me he tirado dos horas aquí escribiendo este párrafo que, no sé, pues es amor por la música. Que lo intenten y que si de verdad les gusta que le tiren todo lo que tengan que tirarle a la música porque... Que estén ahí, que estén ahí. Me has contado que, claro, que te reuniste con Borja, le mostraste todo tu trabajo y elegisteis tres. ¿Cómo es ese momento en el que tú te abres, le cuentas tus canciones, le cantas las canciones? Es como un momento ahí, como de juez, no sé. Sí, es un poco heavy, un poco heavy estar ahí con un tipo tan profesional. Pero al final son canciones, no sé. Las canciones que escribo yo, no sé, las pueden escribir también uno que empieza o uno que lleva mucho tiempo en esto. Entonces, son canciones y ellos son muy profesionales en esto y las tratan también con mucho cariño, con mucho mimo. Y elegimos tres. Dos tenía yo Bailar seriamente y otra, que no quiero desvelar tampoco, las tenía muy claras. Y otra, la eligió él. La eligió él porque me escribió un día por Instagram y me dijo, Óscar, ¿y esta canción no me la has pasado? Ah, ¿esa no se la pasaste? Y dije, no, yo qué sé, es una canción que tengo, una más. Y dije, una más no, esta canción mola mucho. Y dije, ostras. Estaba ahí de observador. Sí, sí, sí. Estaba ahí bicheando y sí. Y pues, con la guitarra se la hice mejor, una maqueta más bien presentada y la escuchó y fuimos a tope con ella. Ostras, qué guay. Claro, me has dicho, esta canción, esta canción, porque no me quieres decir las siguientes que has grabado. La idea también es que vayas viniendo y me vayas presentando cancioncitas y así la gente que vaya viendo también todo este proceso de producción. Pero ponemos a tu disposición nuestro nuevo servicio de almacenaje, adaptándonos completamente a tus necesidades con nuestras tarifas por palet y día. Añade metros a tu negocio sin ningún esfuerzo. Olvídate de gastos fijos, dispón de la mercancía cuando la necesites y deja atrás la falta de espacio. Además, puedes contar con nuestra flota de transporte con más de 40 años. ¿Sabías que la mayor empresa fabricante de hornos de leña tradicionales está en el Real de Gandía? Si quieres disfrutar el auténtico sabor de la cocina tradicional, entonces necesitas un horno de leña de hornos de leña. Fabricamos hornos de leña para particulares y profesionales de forma totalmente artesanal con características que los hacen únicos. Además, ofrecemos nuestra amplia gama de hornos de leña, los mejores accesorios para aprovechar al máximo tu horno y mucho más. Y no te pierdas nuestras increíbles barbacoas de obra para que disfrutes al máximo de tu terraza o jardín este verano. Es hora de cumplir el sueño de tener un horno de leña tradicional. Te esperamos en nuestra fábrica en Real de Gandía, en el mismo polígono del Real y puedes visitar nuestra web hornosdeleña.com. No dejes pasar esta oportunidad de hacerte con tu horno de leña o barbacoa. En la Diputación de Alicante ponemos en marcha un nuevo Bono Consumo. Esta ayuda de 20 millones de euros se distribuirá según criterio poblacional entre todos los ayuntamientos de la provincia. Si estás interesado o interesada sin acceder al Bono Consumo 2024 infórmate en tu ayuntamiento. Bolsa llena corazón contento Diputación de Alicante Agresión física 4 meses de cárcel y 280 euros Amenaza de muerte 4 meses de cárcel y 450 euros Agresión verbal Un mes de cárcel y 240 euros Insulto reiterado Un día de cárcel y 90 euros Los profesionales sanitarios son autoridad pública Agredirles es delito Desde la Diputación de Alacant posemos en marcha un nuevo Bono Consumo. Esta ayuda de 20 millones de euros se distribuirá según criterio poblacional entre todos los ayuntamientos de la provincia. Si estás interesado o interesada a acceder al Bono Consumo 2024 informa al teu ajuntamiento. Borsa plena Corcontent Diputación de Alacant ¿La idea es hacer un CD final? Sí La idea sería grabar 9 10 canciones sería ideal. Ahora se va a Borja a Sudamérica pero grabaremos a distancia grabaremos desde allí sí tengo 3 canciones más apalabradas con él y las iremos grabando desde allí desde desde Argentina se va a quedar no sé si me he dicho un mes no te gustaría ir me encantaría me encantaría él estar allí en un estudio con músicos de la gira de Sabina imagino que irán a hacerle los trabajos que necesite y pues yo iré a Madrid a lo mejor a su estudio o cualquier estudio que me diga él pues mira Oscar Betta y grabas las voces que bien pues si puedo ir a Sudamérica sería genial ahí nos tienes que mandar también fotos para que veamos todo el proceso increíble pues eso sería grabar 3 canciones más con él que guay que guay para después pues eso hacer como un CD reunirlo como en un CD un LP que bien estamos viendo fotos también que supongo que acompañan al nuevo trabajo si las fotos las hicimos este invierno en Madrid super abrigado Oscar por Juan Pérez Fajardo que también es un es un fotógrafo impresionante a nivel nacional que ha hecho fotografías a todo el mundo de la escena musical a todos desde Leiva a Coquemaya a Rosendo Miguel Ríos todos es que no sé qué decirte porque madre mía Oscar pero estás estás codeándote con lo más de lo más de la música y tan tranquilo muy feliz muy feliz muy contento ¿cómo al escuchar estos temas que has grabado cómo te encuentras cómo los ves estás contento esperabas que fuesen así tan sorprendido porque son mejores pues con Borja Montenegro he vuelto a a la infancia a todos los músicos que he ido yo escuchando durante durante toda mi vida pues desde Antonio Vega a Los Secretos a Sabina a Tom Petty a Los Beatles luego escucho bailar seriamente y tiene algo de todos ellos y eso es un papel importantísimo de Borja que ha sabido proyectarlo tiene algo de todos ellos pero tiene también algo único y es que te escuchamos a ti claro que lo guay es eso tener esas influencias y claro no despegarte de la gente con la que te has criado pero después tiene tu sello y eso también tenemos que dar la enhorabuena eso es importante muchas gracias no perder esa esencia después de tanto tiempo trabajando en la música ¿qué es lo que presentas nuevo en este nuevo trabajo? pues algo más personal algo más ya más maduro en las letras más profundas aunque yo siempre he escrito profundo en Bicho Raro teníamos muchas canciones profundas que hablaban de temas también que tocaban un poco la patata pero en este pues más madurez creo yo son más años son más años también claro también quería preguntarte porque claro ahora mismo la escena musical como que obliga a toda la gente cantautores grupos a estar como en festivales sobre todo desde a partir de marzo a partir de abril que empieza ya toda esta época tenemos 3.500 festivales a lo largo de sobre todo en nuestra zona pero a lo largo de todo el territorio español en tu caso ¿cuáles son tus festivales preferidos o dónde te gustaría actuar? pues la verdad es que o no sé si eres de festivales te pregunto sí, siendo licantino pues en el Spring me encantaría en el Spring en el Low en en la Feria San Isidro de Castalla donde seas que donde sea donde te llamen soy soy agradecido a todos los que me llamen y ojalá podamos estar en alguno porque porque ese es el click de al final del músico de tocar para 30, 40, 50 personas a tocar para 3.000 dices ostras en qué momento me ha pasado esto y es pues eso dejarte que confíen en ti en un festival y ojalá y ojalá algún día ¿te gustaría? me encantaría me encantaría ¿te pondrías nervioso? porque claro no, nada nada bueno, bueno pues entonces ahí lo lanzamos que haya gente escuchando y que ojalá y que te llame para lo que sea ahora mismo también me estabas comentando que quieres también disfrutarte este momento de la producción de las reproducciones de la escucha de las críticas y más adelante hacer una gira sí pues eso disfrutar del momento porque estrenar un single mola mucho hay muchas reacciones a nivel de redes sociales después hay pues entrevistas hay llamadas hay hacer alguna entrevista también escrita para algún medio entonces es un proceso que mola no mola sola para eso con conciertos porque al final no estás en ningún sitio entonces he decidido eso y ahora pues a lo mejor en pasar el año ya empezamos con una gira genial tengo la banda ya al completo y vamos ya con todo qué guay qué guay bueno esperamos nuevas nuevas fechas sí y seguiremos tu camino al finalizar la entrevista veremos el videoclip que yo quiero que la gente también lo vea de tanto hablarlo que la gente vea ese primer single del nuevo trabajo y no sé dónde te gustaría llegar con todo lo que estás creando nuevo pues a que la escuchen un montón de gente y que y que admiren el trabajo que hay detrás y y y seguir viviendo esto porque que te escriban por redes sociales y te digan ostras que es una situación que me está pasando ahora mismo con con mi pareja o tal o con una chica que he conocido que llevamos mucho tiempo en ese tirallafloja y por fin he decidido luego me contestó que me han dado calabazas y yo no me jodas espero que no hayas ido por la canción no no pero que nada que me tienen informado y eso es muy bonito que que sientan partícipes de todo esto es muy importante pues eso seguir viendo un poco de de lo que lleva la música Oscar también me decías que que para ti bueno pues que te sorprende ¿no? entrar al Spotify de de profesionales y encontrarte con que con que hay 10-15 personas escuchando a la vez tu canción ¿no? ¿cómo es eso? ese momento en que lo ves y dices ostras es que estoy realmente está llegando mi mensaje a por lo menos a uno en este caso a más ayer ayer he comentado que que entré a la aplicación y 14 personas escuchando en ese momento la canción madre mía 14 personas si ya cuesta que te escuche una persona al día como hay 14 ahora que son las 12 de la mañana no sé algo también muy muy bonito que acompañe tu música a la gente que también es importante que la música da vida la música también acompaña y también cuando estamos solos así que súper bien todo lo que te está pasando y estaría guay también escucharte porque creo que me vas a cantar un poquito un trocito de bailar seriamente y bueno te invito ya a que a que nos la interpretes vamos a hacer que un minuto tenga sentido vamos a hablarnos muy cerca con cierta pasión vamos a hacerlo real y que sienta el latido vamos a hacerlo desnudos notando el calor vamos a hacernos mal para llevarnos bien vamos a ser tan tajantes que a nadie le entre la duda tú y yo tenemos que bailar seriamente tendremos que mirarnos urgente decirnos la verdad en la frente tú y yo tenemos muchas cuentas pendientes tendremos que enfriar lo caliente o seguir apretando los dientes es súper bonita Oscar yo se la voy a mandar ya a mi crush ya te contaré qué pasa después enhorabuena por todo lo que estás haciendo ya te lo dije la última vez que estuviste seguiremos tu camino que seguro que será súper extenso y con mucho éxito seguiremos así no sé si quieres añadir alguna cosita más nada ya está todo hemos pasado un poquito por todo y agradecido de volver a TVA aquí siempre tendrás las puertas abiertas ya lo sabes tenemos cuentas pendientes siempre de hablar de tus canciones siempre enhorabuena por lo que estás haciendo y ahora el idón en paz al videoclip a bailar seriamente nuevo trabajo de Oscar Ballester enhorabuena Oscar y por mucho más gracias vamos a hacer que un minuto tenga sentido vamos a hablarnos muy cerca con cierta pasión vamos a hacerlo real y que sienta el latido vamos a hacerlo desnudos notando el calor vamos a hacernos mal para llevarnos para llevarnos bien vamos a ser tan tajantes que a nadie le entre la duda vamos a hacer vamos a hacer que las ganas se encuentren destino voy a hacer que las ganas se encuentran voy a hacer que las ganas se encuentran voy a hacer que las ganas se encuentran vamos a hacer que las ganas se encuentran y que las ganas se encuentran y que las ganas se encuentran tenemos muchas cuentas pendientes tendremos que enfriar lo caliente o seguir apretando los dientes vamos a hacer que las ganas se encuentran Tú y yo tenemos que bailar seriamente, tendremos que mirarnos urgente, decirnos la verdad en la frente. Tú y yo tenemos muchas cuentas pendientes, tendremos que enfriar lo caliente o seguir apretando los dientes. Seriamente, seriamente, tú y yo tendremos que bailar seriamente. ¡Suscríbete al canal!